Mi casa queda en Junín, Chenaki. Bueno, yo tengo ya viviendo 20 años ahí. Hay bastante comercio, no hay mucho ruido. Yo me acostumbro porque no hace mucho frío como acá. Yo me quedé sola. No vivía bien con el papá de mis hijos. Me separé y sola saqué adelante a mis hijos trabajando. No mucho huevo. Mi hija, la mayor, salió embarazada de colegio. Me dolió mucho, pero ya qué iba a hacer. Ya tenía que apoyarla, llevar su control. Tenía que cuidarla, alimentarla bien. Un hijo no es nada. Le digo, así, vamos a trabajar, yo te voy a apoyar. Nunca nos hemos imaginado que la bebé iba a nacer así. Una bebita que no tenía estos brazos, estaba solamente su manito. Dame su manito. Sus piesitos eran así, bien dobladitos. Era Jocomelia. Pensaba en su futuro, contar más señorita, contar 15 años, 16 años. Si no puede caminar, cómo, a ver quién le va a atender. A mí me hubiese gustado que Mila esté aún en estos momentos conmigo. Pero tiene ese compromiso y ahora Talía está en Pichanaki. Y yo le digo, es que no se preocupe. Y yo lo tomamos, tratar de salir adelante nomás con mi Allison hasta donde yo pueda. Me fui a la clínica de San Juan de Dios. Y el doctor me dijo que él tiene que operarle de los rodillas, de las caderas y de los tobillos. Dice que está algo de siete mil a ocho mil, le digo, son mucha planta. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Le digo. Y así empezamos a hacer actividad. Yo ahorita estoy acá en Villa Salvador, en la casa de mi hermana, junto con ella. Hicimos algo de 300 pollos. Acá un vecino que nos prestó unas carpas. Ahí se pusieron a despachar. Mi hermana Zoraida empezó a cobrarle el pollo. Contenta porque había muchas personas que no me conocían ni a mí, ni a mí, ni a mi Allison. Pero venían apoyando. Con esa plata me fui a la clínica de San Juan de Dios. Usted no va a pagar nada. Nosotros vamos a apoyar con todo. Uy, casi me desmayo de la impresión. Me puse a llorar, le abracé a la señorita. Le dije, señorita, gracias. Gracias, señorita. Voy a caminar. Tengo que hacer que Allison camine, al menos que camine, para que ella se pueda independizar. Se internó mi bebé y me quedé yo esa noche ahí. Salió así de alta, todo el día estaba sanita. Y con los yesos que él le han puesto, le han enderezado sus pies. Hace sus terapias para las piernas. Hace terapias para sus manitos. En mi terapia le han enseñado ahí a que haga sus primeros pasitos entre el agua. Lloro de alegría porque sé que mi Allison va a poder salir adelante. Va a poder caminar. A veces yo pienso, me pasa a mí algo y ella no llega a caminar. ¿Quién? Sé que mi Allison tiene parratos. Y donde yo esté, siempre lo voy a cuidar. Donde yo esté. Varias veces quise tirar la toalla, pero ahí estoy saliendo delante por Allison. Y voy a seguir haciendo porque está dando resultados. Todo se puede, todo se puede. Ya lo está logrando y ya falta poco. Yo voy a estar con ella hasta cuando Dios lo decida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.